Ovejas Mecánicas Hola amigos, este es un nuevo episodio de Ovejas Mecánicas en serie Mr. Robot, episodio número 7 denominado EPS 1.6-viewsource.flb ¿Quién eres tú? ¿Verdad? Todas las semanas lo mismo Roberto Miranda, él les habla junto a el gran Elías Yacaman Hola, soy el gran Elías Yacaman y al enorme Rob Núñez Soy el enorme Rob Núñez, también Tocayo Tocayo, también Ahora sí Eso, episodio 1.6 o EPS 1.6-view-source.flb Me acordábamos del FLB en la semana anterior, ¿se acuerdan? Vídeos de YouTube Este es el que se ve peor de todos Nosotros como Flash Pero YouTube partió con los FLB Cuando tú bajás videos de YouTube Era el FLB Claro Hagamos un poco de memoria ¿Qué pasó? ¿Pasaron cosas horrorosas? Uh, ¿verdad? ¿Qué pasó? Murió Oh, murió la niña Sheila La niña Sheila murió Sheila Y cuando este buen sacó a Vera de la carcel Vera Vera le entregó las llaves donde estaba Sheila Y le dio un abrazo no muy cariñoso Y... Uno así nomás Claro Más a su hermano de pasada Vera Claro A su hermano chico Le dio la llave A Isaac Abrió el portamaleta y ahí está Sheila muerta Y a nuestros demás héroes O no tan héroes A Angela que le había pasado Se fue a la casa del papá Eso fue antes Se fue a la casa del papá Sí, pero... Descubrió que el papá estaba con deudas Y trató de confrontar a Colby Y trató de confrontar a Colby Y se reunió con una abogada Del caso Le dijo No más a Nike Colby no le dio bola Y la abogada le dijo que era un tremendo cacho tratar de meterse con esta gente Y que la única forma era que obtuvieran un testimonio Un testimonio de alguien que hubiera estado ahí Exacto Y Wellick Está haciéndole los cortes a la señora del señor Knowles No Pero el señor Knowles lo sabe y le regaló un reloj Le trató de regalar un reloj Para alimentar a su pobre hijo en su pobre departamento Básicamente Wellick supuestamente está hasta las masas Pero Wellick La señora Wellick le dijo No importa porque tienes que ir detrás de esa mina igual porque está ansiosa de que le den Claro Si quiere sentirse deseada ¿Cuál es el plan? Nadie lo sabe aún No sabemos por qué Porque Pero todavía me llamó la atención prestándole más atención a lo que hemos visto Que el sueño de de Wellick es ser CTO Solo eso Porque sería un buen ambiente de poder ¿Por qué no CTO? Porque igual era como informático Pero igual Si lo que quería es poder La maraña de ellos todavía es rara Es muy extraño ¿Cuál es el...? Oh, nos van a descubrir Oh, hasta dónde hemos llegado ¿Quién? ¿Hasta dónde hemos llegado? Dice Que tu embarazada esposa es perversa Claro ¿Qué más? ¿Que le gusta el bondage? ¿Que le gusta el bondage? Algo que a nadie le importa Claro ¿Qué le importa esa weá? ¿Que habla en un idioma raro mal? ¿De que te coliaste a un secretario? ¿Bonsuar Elliot? ¿Bonsuar Elliot? En fin Partimos con Elliot llegando a su departamento donde ve en la calle un día muy soleado en la calle una camioneta de mudanza bajando muebles ¿Cuál? Y es lo que le llama la atención a Elliot se mete y se da cuenta que al lado de su departamento de al lado o sea, de su vecino hay movimiento adentro como que se están mudando se ve una mujer adentro entonces nos llama un poco la atención este tema se mete Elliot a su departamento y lo vemos moliendo morfina en una tacita en su tacita Ah, es que está palpico de nuevo con su mortero moliendo ahí y por urgencia le golpean la puerta ¡Abre mierda! ¡Abre, abre, abre! Te vi que estaba adentro Claro, una mujer una voz de una mujer le dice que la deja entrar que está sangrando y que es una situación de vida o muerte en su habitual postura Claro Casi turno como cuando le se silvaya a un perro Care loco Care loco se acerca abre la puerta y es Sheila en modo granch ¡Oh! un pelo muy largo camisa cuadrillera Sheila Sheila granch Claro Curcuchella y le pide agua a él un vaso te dice ¿te vas a quedar ahí mirándome o me vas a dejar entrar? primero lo primero que le dice y la deja entrar y un vaso con agua y donde echa adentro un pez que si lo miramos bien es es fuerte y volvió fuerte y joven lo que nos da claro y al final entendemos es como se conocieron es el pasado pasado pisado es el como claro como Sheila llegó a la vida de Elliot básicamente ella muy siendo muy Sheila entra así como avasalladora se siente en el sillón habla de la decoración claro habla de la decoración de la morfina la prueba muy sin juicio digamos claro sin juicio y le dice que cuando quiera algo de calidad hable con ella el tiro haciendo negocio seca claro y que se había cortado la mano o algo se le quebró la pecera que le había regalado a una sobrina la pecera de Puertin su sobrina la iba a matar la iba a matar si le pasaba algo al pez le iba a dar mucho color porque esta chica de 4 años o algo así 8 años y luego así de pasadita le pide que le ayude a subir unos muebles como Mr. Músculo le dice bueno si son las mujeres te convencen de cosas que no son reales si como que te quieren Elliot conversa con Sheila en la entrada del edificio ya cuando la mudanza se va y queda claro de que a Elliot no le gusta mucho la gente no le gustan las quietas no le gusta ella misma se lo dice a ti a ti no te gusta la gente y le pregunta en caso de unos casos hipotéticos de que si ella le llegase a caer bien a él significa que ella es muy especial y como ella siempre apunta a ser especial dice challenge accepted desafío aceptado muy meme antiguo meme antiguo y ella claro establece que ella quiere ser amiga de Elliot y Elliot le dice que le responde así como entre incómodo y sincero que es muy la tónica muy Elliot que le gustaría conocerla ya de antes claro para no tener que pasar para evitarlo ese momento incómodo y ella le dice lo mismo y se siente que hay una leve tensión sexual una química una química entre los dos y se presentan se presentan informalmente como Sheila y Elliot y Elliot le pregunta si que él estaría dispuesto a comprarle morfina si ella tuviese la otra mierda la la mierda que lo va a conseguir Doxone no me acuerdo no noté el nombre pero y ahí escuchamos la primera referencia a Vera porque y ella le dice hay un psicópata quizás valga la pena hacer negocios con un psicópata claro hay un psicópata que se puede conseguir esa hueá pero le dicen que es un psicópata pero le hace esa observación como tierna pero que valdría la pena como que él quizás valga la pena meterse con un psicópata para conseguirle su hueá puta que hueón Elliot y le regala a Puerto le dice me caíste bien así que que regalo el pescado y ahora me voy a tomar con una amiga claro estoy tarde para ir a tomar con una amiga que yo no sé si es un eufemismo para otra cosa no a mi lo que me da risa es que estaban esperando el camión de la mudanza a eso habían bajado no ahí hay un un elipsi hay un elipsi ayuda más a subir los muebles si el camión después se ve cuando ellos están abajo se ve el camión yéndose ya se fue entonces ya subieron los muebles ya subieron los muebles yo llego a subir muebles estoy empapado en transpiración arriba tirado en el sofá pero no tienes el poder de la morfina impulsándote claro está impulsado por la mierda pero la cuerda morfina no te tira a dormir no sé no cuando eres Elliot Elliot nos pide disculpas por no habernos hablado durante un mes lo que nos hace pensar que volvemos al presente pero un mes después un mes después de la muerte de Sheila y habla sobre lo breve que es la vida de cómo él eventualmente se olvidará de Sheila que pasará a ser un recuerdo una anécdota alguien que conoció y después ya no va a hablar ni de ella eso pasa igual Elliot está sentado y lo que descubrimos es la consulta de Krista y que les cuenta hace rato que no salía no salía hace tiempo y claro porque habían vuelto como a la rutina de las terapias normales dentro de la hora claro y se confirma que ya ha pasado un año de terapia porque era mandatoria aparentemente por no sabemos aún no sabemos por qué no sabemos por qué no sabemos por qué este buen está en terapia obligatoria está firmando los papeles para terminar y Elliot dice se está deshaciendo de mí claro me está descartando y claro te preguntas de qué lado si está del lado de ella Elliot dice estoy de su parte y Elliot finalmente firma los papeles pero ella como que no está tan convencida de que se vaya a ella le gustaría que siguiese que puede seguir que Krista yo creo que siempre ha sabido de que Elliot aunque tenga cuatro años de terapia nunca va a estar bien o sea o detecta o detecta de que todavía falta y tampoco están tontos y sabe que el buen está cumpliendo con el año y nada más por cumplir por cumplir porque tiene que cumplir pero es un buen evidentemente muy dañado no sabemos por qué no sabemos por qué a tal grado de que tuvo que ir a terapia obligatoria claro con medicinas que sabemos desde el primer capítulo no se toma pero que está con prescripción luego vemos a Angela junto a su abogada ah bueno pero Elliot como que no le da bola para seguir no no como que queda la propuesta de Krista y queda ahí que queda ahí con los papeles no más claro y le dice tienes que arreglar tus enchufes limpiar tus sockets claro porque hablaba sobre eso que nosotros somos como una luz conectada y que es un tirón y se acaba todo se apaga todo y se pone a mirarle los enchufes a la oficina tienes que limpiar tus enchufes con su cara de loco y se va ok y maniático y bueno weirdo cucu perdedor nos vemos vemos a Angela con su abogada de gran nombre Antara Antara de la luz Antara sentada en una mesa abogada alcohólica y claro me acordé de esa abogada de Futurama abogada soltera con todo se acuesta en una larga mesa de reunión están ambas sentadas frente a cuatro personajes sombríos que evidentemente son abogados sombríos de de Terry Colby y le pide a los gallos que a cambio de información que podría ser beneficiosa para el caso de Colby por el tema de F Society y todo el hackeo le pide una reunión off the record entre Angela Colby y Antara las tres los abogados inicialmente se rebusan pero Antara le dice que se conocen hace 20 años y que no te habría venido a hacer que siempre han estado enfrentándose del lado opuesto de la mesa no te voy a venir a sentarse aquí por bolita de dulce por Natur pero dicen ahí cuál es el ofrecimiento que hace no hablan específicamente de qué es el dato pero es mi información que no te voy a decir todavía qué es sino que se la voy a decir directamente a Colby a cambio de que Angela preguntara se siente enfrente a Colby a hablar a hablar porque Angela quería hablar con él porque necesita el testimonio el testimonio ¿me entiendes? y los abogados le dicen y ahí Antara le dice al otro abogado que como buen abogado debería llevarle el consejo a su cliente y quedan como en eso que lo harán que le pasaran el mensaje luego pasamos a nos encontramos con Elliot en la oficina de Gideon Gideon Goddard ¿y fue el rey Gideon? apareció apareció lo echamos estaba teniendo sexo homosexual en alguna parte y siendo una gran persona y siendo una gran persona al mismo tiempo no he dicho lo contrario no he dicho lo contrario puedes tener las dos cosas sin ningún problema Gideon le dice que no entre las pausas de sexo homosexual con su marido homosexual sí le dice voy a ser una gran persona a vender a ganar dinero y a abrazar gente en las calles no pero en serio es una gran persona es como es como el mejor huevón de todas las personas lo hablamos otra vez es el huevón más normal pero aparte un huevón bueno va a pasar en este capítulo específico y más adelante pero no es buena persona para mí es bacán para mí es bacán que el huevón más normal de la huevón es un huevón gay porque lo valida la huevón y no es un recurso no es ah mira el homosexual claro es un huevón comunico el bien no y aparte es un buen tipo claro y no hay un jefe es un jefe que es un buen tipo está súper bien su orientación sexual es un dato como debiese ser en todas partes es de trivia claro es ah este huevón es gay como este huevón es no sé es un dato no más es que debiese ser claro pero es que no suma ni resta por eso pero es que en la televisión en general no es así no es así mira el que creo que sí ¿dónde tiene a sus perros púdol escondidos? me recuerda como a la paca negra de The Wire que era muy paca negra pero era lesbiana pero era como ah lo mismo que había sido lesbiana yo me acuerdo como una serie bien escrita el amigo de Carrie Bradshaw en Sex and the City el pelado el pelado el pelado pero él era mea loca era loquísimo es caricaturesco pero bueno en fin está el excelente personaje Guillermo Dan que es uno de mis personajes favoritos sí sí estoy de acuerdo yo lo creo y le dice que después el chino Lloyd aquí lo nombran lo nombran espérate tranquilo por mi chino aprecia su compromiso le habla Elliot y le ofrece 10 libres por la pérdida de mira el coche de tu madre de Sheila Lloyd le insiste le dice yo sé que no lo va a aceptar prácticamente pero por favor tómate claro y ahí Elliot como que lo descarta claramente le dice yo estoy bien soy un robot que consume morfina y tengo cara de loco y tengo cara de loco Guillermo le aconseja que busque a alguien con quien sincerarse con quien ser cuando Guillermo le dice eso Elliot se está yendo y está en la espalda y Guillermo le dice encuentra a alguien con quien pueda hacer tu mismo y sincerar y como que Elliot mientras piensa sigue de espalda a mi lo que me agarra en esta situación es que comunicarse con Elliot como que de repente tú le hablás y como que era pegado viendo una lámpara así como 15 minutos y chucha me voy de la habitación lo dejo solo me está escuchando y es casi tan cariérgolesco como cuando se burla no sé de Homero Simpson cuando señor Simpson no ha dicho nada en 15 minutos me acordé me acordé un chiste de la película de la bispón verde de Seth Rogen puta no la he visto que está está como Seth Rogen hablando con un compadre en un bar que el compadre es el villano y la bispón verde de Seth Rogen en su faceta de millonario a los Bruno Díaz ahí recién descubre que él es el villano y empieza a armar las weas en su cabeza y el asesinato de su padre y todas las weas y de repente el otro lo está viendo y dice estás bien llevas 7 minutos sin decir nada y el otro está haciendo como un flash así un flash para decir pero no es como partner que lo habría hecho en 30 segundos claro bueno en ese momento Elliot nos lleva hace como una especie de recuerdo un flashback cortito a su niñez de cuando él copiaba sitios web claro cuando descubrió el código fuente descubrió lo fácil que era copiarlo y era solo mirar claro el código fuente el código fuente en un sitio web y lo podía modificar y ver de que se trataba y toda la weas y ella crea el sitio Elliot Atari 2600 el Atari 2600 de Elliot y hablamos del término The View Source que es el título del libro y dice que fácil sería poder verlo en la gente si la gente pudiese verlo querría verlo realmente y se imagina la gente que está en el piso de trabajo con carteles que dicen soy alcohólico odio mi vida le tengo miedo al sexo robo le miento a mi esposo soy bulimica claro y que dice el del chino soy chino no parece no está el chino porque soy bueno de hecho no hay ningún personaje conocido en ese plano puros extras claro puros extras claro y se pregunta si realmente quisiera verlo y el Elliot que nos habla nosotros rechaza el consejo de Gideon ¿cachai? bullshit claro es bullshit pero el Elliot real le dice a Gideon que se da vuelta recién se da vuelta le dice eso es un buen consejo pero con la cara de loco más eso maldito Asperger si eso es un muy buen consejo que no se quiere pero claro la forma en la que se lo dice igual tampoco falso o sea me refiero es tampoco realista tampoco honesta eso tampoco siquiera simularse de un ser humano como si un maniquí te respondiera como que un muñeco ventriloco te hablara eso es un buen consejo claro eso es lo que él quiere escuchar pero no de esa manera si claro por lo menos que quiere un ser humano es que acaba de perder a Sheila y de cierta forma igual le afecta no hace cierto si se que es una persona genuina dentro de su locura no no pero me refiero a que no está en sus cabales como para haber más esfuerzo en la pantónima exacto no hay esfuerzo en la pantónima ¿qué haces habitualmente? si pues generalmente si hay leve esfuerzo claro por último abrazo a la gente claro preocupado genuinamente insisto porque es un gran tipo porque es un gran tipo es un que se preocupa de verdad de la gente no es que te dice que está preocupado y en verdad le importa el tipo no sé el buen de verdad lo dije antes es una figura paterna claro como una figura paterna de todos los personajes de todos de todos todos sus empleados claro luego estamos en como una especie de bar donde están las noticias Obama está en las noticias Obama está en las noticias Mr. Robot lee un extracto del diario donde dicen que es Society sobre Society y sobre el ataque y sobre el relativo silencio post ataque porque ha pasado un mes ¿cachai? no pasó nada después no pudieron llevar a cabo el tema claro por los chinos porque se bajaron y las autoridades alguien en particular claro como un vicepresidente como uno así dice que estos grupos no tienen el conocimiento ni los recursos para llevar a cabo ese tipo de ataques lo cual no le cae básicamente el gobierno no le tiene miedo a los hackers desestima a los hackers a los hackers y Robot dice que necesitan a Dark Army de regreso lo necesitan para llevar a cabo el tema que paradójicamente al principio ahora no puede ¿quién era el que rechazaba al Dark Army? Elliot el que decía que eran mercenarios o era era Elliot parece que era Elliot era Elliot que decía que trabajaban para cualquier weón que alguien era mercenario chivo y está con Darlene Darlene le dice que es imposible que ha tratado perder acceso con la cuenta de Cisco el rapero track 2 el rapero track 2 durante un mes y que nada siempre la banean y le sigue craqueando la cuenta al weón y se sigue metiendo y nada y nada y Robot le dice que necesitan hablar con White Rose este personaje ya no fue mencionado anteriormente fue mencionado por Darlene ah por Darlene en la biblioteca le dice dile a White Rose que no se que callao callao y claro Darlene le dice que White Rose no hablará cara a cara que no es una persona que se deje ver y que además Steel Mountain esta granja de servidores ya hizo todo su respaldo mandaron la cinta y todo y que ni siquiera han desarrollado un plan de contingencia para esa situación nueva que se desarrolló durante este mes en el que estuvieron en activos y Robot le dice que él ya tiene un plan andando para eso me gusta esa esa parte de la conversación y Darlene le dice y adiós riendo y adiós riendo que es un dicho si básicamente se refiere a que no importa el plan que tengas y tu el destino igual te puede cagar claro claro el destino igual tiene sus propios planes claro lo que planeé es tonto las cosas van a pasar si o no claro y ahí es que me decimos a Darlene actuando con robots de forma tranquila calmada no lanzándose pedazos de computadores por la cabeza ni amenazándose y como en solitario claro también porque siempre los vemos como en el grupo en Happyland con todos de hecho se suponía que no tenían que interactuar mucho fuera de Happyland no cuando Robor le presenta a Elliot al grupo le dice que todo sea aquí todo afuera que vemos que hay contactos fuera de Happyland claro y debe ser por un tema de que como está tan inactiva la hueá y más adelante nos damos cuenta que está un poco desintegrado el grupo puede estar ausencia bueno vemos a Elliot frente a su computador guardando los archivos de Sheila los hackeos de Sheila en un típico CD que etiqueta como The Cure Disintegration entonces sí podría haber un significado detrás de cada álbum claro y lo guarda y dice que ese CD es todo lo que él tiene de ella no hay nada más que eso y que la extrañará y los trapitos de mierda guardados están en el departamento de ella y aparte que es Elliot Elliot no va a guardar el material es cierto va a guardar fotos no le da va a guardar pngs y dice nuevamente que tiene que borrar todo no sé por qué porque está loco debe ser como una hueá de estos con toc sí debe ser como un toc entre otras cosas claro y ahí vuelve a desconectar todo y mira la atención como desconecta los cables de red de un tirón si esa hueá tiene una patita pero bueno se lo echó no desconectó todo el microondas se sienta es Mr. Músculo es Mr. Músculo y ahí vemos a nuestro personaje uno de nuestros personajes favoritos también debe tener la cocina muy limpia ¿tiene cocina? lo decía por los Mr. Músculo al lado de la puerta sí, sí y el piso y a las amas de casa muy felices como a Sheila Mr. Músculo peligroso con las amas de casa se las pone a todas vemos a Wellick nuestro favorito no, pues si lo hace para que las mamás no trabajen y puedan pasar tiempo con su hija para que le chupen la corneta descansa mamá descansa yo lavo tú lavo la cabeza ya Wellick el que hermano intervención para toda la familia huejas mecánicas Wellick está en una reunión donde se le ve como desconectado como mirando la ventana ni siquiera está pescando los tipos con los que está hay tres gallos basta de botar las cosas que hablan sobre hueás ¿cachai? sobre cómo sobre cómo las minas asistentes se acuestan con los hueones para ascender para ascender y después me dice oye, pero déjame contarte algo más asqueroso creo que es la palabra que usa uno de los hueones hay asistentes y gay que se hacen gay para ascender no, hay tipos que saltan de pene en pene claro, y el hueón y el hueón dice no, pero yo sí te voy a contar una que hay ejecutivos tan desesperados que están y utiliza el término cockyoki como montando montando corneta claro y en ese momento Wellick sale de su trance Wellick se abstrae de su trance porque sabemos que que ocurrió a Anguar y le dejó lo más limpio que pudo como lo decimos en todos los problemas pero no es lo suficientemente y no lo suficientemente limpio y le pregunta uno de los tipos por su hijo el tipo que dijo eso claro y este dice que no tiene idea muy paternal dice no sé que los mandó a Lawrence una universidad prestigiosa de los Estados Unidos y que bueno y que su hija está estudiando arte a una le gusta arte así que bueno al menos que una lo va a salir porque parece que tiene más de uno pero los mandó a todos a la misma universidad y bueno y que le pregunta que le pregunta a Lawrence le dice que cómo va a poder pagar ese colegio tan caro estando desempleado con el sueldo desempleado y claro y el tipo lo mira así como que we y Weill muy en el modo Mister Hyde de Weill lo despide ¡está despedido! ¡está despedido! así Vince McMahon mente para su wea así como ¡ Ponlo junto a una ventana! claro un unato así estruendoso nada que ver con el con el tono calmado que tenía antes claro y el wea así como ¿qué wea? y se ríe bueno sin comas esta wea enfermo culiado y Willink mira los otros dos y dice tranquilo ustedes también están despedidos y el weón que contó de los asistentes me pregunta pero señor Willink ¿por qué? ¿qué hicimos? y el weón los mira no, 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 mira sigue mirando la chana y dice nada con ese mismo con hay más presión nada me dieron las ganas de charlos y ahí está atrás su espejo hermoso yo antes pensaba que eran cinco espejos pero es uno que está como fundido de esa forma mentira es continuo me tomé el tiempo de mirarlo es que imagínate cuánto costaría ese espejo un sueldo de Junior City con suar espejo con suar espejo gastó todo y gastó como igual yo creo que la frase que hicimos y que el weón le diga nada es como son una manga inútiles el weón que andan hablando weas también sí, sí, también es cierto entonces los weones tampoco eran ejemplos de nada claro estaban hablando de tirar eran ejecutivos raros de tirar con weonas para ascender en Google ah el weón decía que se iba a ir a Google y la weón que se había follado en la mina en Google en la cancha de Squatch en la cancha de Squatch es bacán el como el retrato que arman de los ejecutivos de mierda sí como que un montón de tipos sin ningún brillo pero que se mueven en este mundo me recuerdan mucho a American Psycho a los weones que rodean al protagonista que son como y el mismo protagonista pues si todos eran todos tenían en su tarjeta la palabra vicepresidente tipo pero y que eran nada bueno es que el mismo weón cuando lo iba a ver el detective tenía una revista con uno con un personal con un Walkman o sea y otro le decía veo que estás muy ocupado no refiero a American Psycho no claro pero claro es como ¿qué hacen? ¿cachai? claro ¿qué hacen más ya de conversar entre ellos en reuniones culia? son vivos son vicepresidentes de algo vicepresidente ejecutivo vicepresidente Jun nos encontramos nuevamente con espérate estoy perdido ah con Angela que llega nuevamente a la oficina de Antara y ella está conversando justo está como despidiendo al fiscal de distrito chuch Harvey Dent Harvey Dent cuidado con el ácido claro el tipo se va a hacer gracias agáchate claro el tipo hace así chau linda quemadura ahora te veo ahora no claro olvidaste tu moneda claro olvidaste tu moneda y Antara muy así como haciéndose la interesante le dice por favor pasa siéntate y es uno cuando se siente porque te van a dar algún tipo de noticias importante y le cuenta que los abogados de Colby llamaron y que primero pidieron total inmunidad antes de la reunión la cual fue concedida por el fiscal con el que estaba conversando y que por lo tanto Colby aceptó con una condición además de la inmunidad que Angela debe ir sola fuerte sin Antara de la luz y Antara le dice que ella sabe que ir a hablar con un ejecutivo como Colby es peligroso un tipo poderoso un tipo poderoso compraba este tipo de intercambios rudos a nivel corporativo y le pregunto si acaso está segura de querer ir sola a lo cual Angela no responde queda como déjame pensarlo un segundo déjame darme cuenta de lo que acaba de pasar claro déjame me dijiste que me sentara ahora tranquila vamos a calmar vamos a sentarnos claro y nos encontramos con Robot solo en una especie de laboratorio invernadero de weed fumando sus puchos y aparece en el fondo Romero con una pistola pequeña pistola apuntándolo así le dice que se asustó porque pensó que era de estos vándalos que trataban de robarle los muebles a la mamá que trataban de robarle el sofá a mi mamá claro claro y ahí deja la pistola donde vive Romero no sé en el Bronx y esto al parecer es como un patio pero techado es un patio techado es un patio techado laboratorio de marihuana vamos de invernadero y ahí nos confirma un poco que efectivamente el society se desintero está separado cada uno volvió a su vida después del steel mountain y Robot le dice que necesitan juntar al equipo y Romero se rechaza y le cuenta un poco de lo que estaba haciendo híbridos raros con plantes con lociones a base de marihuana claro que no puedo modificar como la germinación de la marihuana y ahora crece más rápido triplicó su producción y que además tiene unas cremas de THC que se absorben cutáneamente y la wea ahí se la pasa a Robot así como para que la pruebe lo confirma que el wea era un puto drogadicto adicto a la mierda yo creo que es un dealer es como una especie de dealer pero como medio químico el típico loco que le pega la cuestión de la marihuana que cacha la sepa y la wea pero y aparte es muy inteligente y Robot le dice que está desperdiciendo su talento en una parte dice yo sé que mi cerebro es muy bueno yo sé que mi cerebro es muy bueno pero Romero le cuestiona el proyecto de qué wea estamos haciendo y al final no lograron nada como que siente que no hay proyecto y Robot un poco ya más tostadito le dice que lo está empezando a enojar está empezando a enojar y Romero se acerca Chorizo y le dice qué va a pasar si cruza esa línea qué pasa si se enoja es que lo que pasa en inglés es que Romero había ocupado una expresión para referirse a su trabajo con las plantas decía borderline para no sé qué pero se estaba refiriendo al trabajo con las plantas y Robot después le toma esa expresión y dice tú estás borderline de enfadarme de enfadarme y ahí dice qué pasa si pasamos esa línea claro ese borderline y Robot le dice que ambos saben que él está loco y no del tipo simpático sino que loco loco cagao y agarra el arma que había traído Romero como que Romero había dejado el arma en la mesa y Romero le iba a buscar y ya no estaba y este loco le hizo el viejo esuchirú como dicen los gringos el viejo cambio y tenía él la pistola y lo apunta y le dice Romero que no quería hacerle daño que lo aprecia que lo quiere pero con expresiones de loco claro y le apunta le pone la pistola en la cabeza y le apunta de vuelta a volver a Happy Night y que el robot está demasiado loco para rechazarlo y hace un bang y se caga la risa así enfermamente enfermo de mierda y tira la pistola la tira así como si igual no tiene que disparar claro había le había echado para atrás el percutor que la huesta estaba lista para volarle la tapa a los sosos y se ríe de la explosión la cara así desencajada de Romero Romero le dice que es un lunático y le recuerda que él prometió estar en el plan hasta el final que tendría que estar o sea le recordó que Romero prometió estar hasta el final y le recordó lo que el robot haría si se salía antes y parece que eso es matarlo parece que Romero ya está advertido está amenazado de antes parece quizás los demás también no sé si amenazado no sé si está entonces necesario amenazarla yo creo que estaba advertido de que era un loco tampoco porque son distintas personalidades no es que Romero está ahí obligado pero Romero sabía que era un loco pero que a eso se refiere que un loco quiera ser una weá si no cumplía exacto bueno de ahí saltamos a Angela entrando al y escribí despacho de coro y por ahí dice bueno son oficinas o es un despacho pero es como un despacho dentro de la casa es un despacho uno en la casa uno si tiene una casa relativamente grande tiene una oficina que tiene un escritorio computador y una tele con juega tu estudio pero los mexicanos de novela tienen despacho tienen despacho y este juega en su despacho tiene un cuadro de sí mismo era el mismo o su abuelo o su papá yo tengo la impresión de que era un antepasado pero era igual es que era como el mismo tipo pero era como otro look era más viejo incluso parecía no sé yo sentí que era otra persona yo tenía un cuadro yo sentí que era como el papá yo tenía un cuadro es como con mi perro sentado en un sillón pero cuadro el perro sentado al lado y cuadro y claro Colby entra y le habla así como de la niña la chica la chica veo que la chica te trajo el té claro veo que la chica te trajo el té ni de nombre estaba tomando su té sí y le entra y lo primero que le pregunta es ¿cuánto quieres? y le pasa un papel con un lápiz que escriba su número porque al final siempre el dinero será mejor que sea lo que sea que busca Ángela como al tiro poniéndole el pie encima que fue lo que le advirtió Antara de atrás y que es lo que el loco le hizo ya en el capítulo 1 también Daniela le pregunta sobre la junta de directores de 1993 claro donde se decidió que se iban a a voltear los desechos químicos que produjeron cáncer pero ella no le cuenta esta historia le pregunta si estaba presente cuando decidieron ignorar estos desechos tóxicos de la planta y le pregunta si acaso tiene información que o sea le dice que ella tiene información que le puede ayudar si acaso responde la pregunta no sé si efectivamente lo estaba ahí y Colby dice que no sé de qué estaría hablando y le dice que si él está dispuesto a testificar en contra de los ejecutivos que autorizaron el desecho o sea esta cuestión del desecho tóxico ella testificará y ahí es donde sabemos cuál es lo que ella tiene de moneda de cambio que rompió lo que llaman línea de custodia del archivo .dat que es la clave del caso de Colby básicamente va a decir que perdió por un momento la atención de dónde estaba el archivo no lo tuvo siempre ella en su padre que lo podrían haber manipulado podría haber sido como plantado claro que no estuvo vigilado el archivo claro la línea de custodia cuál es verdad o sea no sé si es verdad pero yo creo que no es verdad yo creo que no es cierto porque porque nadie implantó nada la hueá venía la hueá venía solamente que Elliot no iba a hablar y después habló pero el CD cuando salió como hallazgo del hackeo ah claro si no había sido manipulado por nadie pasó directamente hasta la última instancia cuando descubrieron que el FBI descubrió que la hueá tenía el nombre de Colby y metió al medio claro bueno Abbas Abbas Colby ahí en ese momento la reconoce y le dice ah tú fuiste tú eres la cosita rica la cosita rica que vino hace unos días hace un mes le dice ah le dice un mes hace un mes verdad y la recuerda de Allsafe también porque aparentemente se había olvidado que era la misma persona y ahí estaban conversando como los dos a un extremo estaban los dos como frente a frente como así igual igual digamos Yvonne se para Yvonne se para y va a su escritorio ahora y le dice que responderá a su pregunta pero que necesita algo de ella antes que él se bajara los pantalones y ella tendrá que hincarse y meter sus dos bolas sus dos bolas en su boca y cuando las tenga ambas en la boca pero es bien descriptivo con el tema y las dos son peludas y una es más grande que la otra así que mete esa primero y después mete la otra en su boca en tus ricos labios carnosos se pone monstruoso y la mina está como que se pone a llorar y ahí tendrás que repetir la pregunta y ahí solamente ahí estaré dispuesto a responderla y lo hubiera hecho Angela te cachas igual la serie toma un giro pornográfico claro así empiezan otros videos que veo yo pero no esta serie no quiero que esta serie se vaya a morir otros mister otros mister y ahí Angela le dice que si no acepta el trato él se convertirá en ella pero él es como que se para para como para escoltarla para afuera como que se para y se pone a la puerta espero que te haya quedado claro váyase para su casa claro y ella le dice que si ella no hace o sea si él no declara él se terminará convirtiendo en ella y que puede que tenga el dinero que tenga los abogados la casa no vaya nunca a la cárcel después al final de todo pero al final todos pensarán que es culpable y va a perder el el respeto de todos de los que de los que conoce y de los que no conoce claro de los que no conoce o sea de todo el mundo se va a desprestigiar completamente yo no entiendo a que se refiere con ella cuando ella perdió el respeto de alguien de la oficina cuando le empezó a hablar de la oficina está como que generalizando el que el poloro se la cagó pero es que es la pobrecita ahora Angela pasó a ser la pobrecita que le va mal en la peca que el poloro le pone los cachos no tiene casa se fue a vivir donde el papá tiene que tomar tiene que ir de Jersey para Nueva York claro duerme en una casa y una deuda es su habitación de la infancia es la pobrecita claro su amigo ni la pesca el único amigo que tiene la pesca nunca está y el mejor amigo un mierda mirado desde afuera si no sabes que un hacker es un mierda que vive en un departamento cagón un puto con capuche claro con un perro y un pescado y a propósito de perro vemos a Elliot con Flipper en el bed una escena tierna porque se tragó algo el perrito la doctora la doctora le escanea el chip y toda la cuestión y le dice que no sé qué es lo que se tragó tampoco sé lo que se tragó no sé si tiene relevancia no entendí parece que le dice algo de la basura claro le dice que se comió algo un pedazo y a mí me tinca que fue como de cuando le dio la locura a Elliot y se le cayó un pedazo de tarjeta y se le cayó un pedazo de microchip y el man se la tragó puede ser y que claro que era lo suficientemente chico para que lo pasara solo pero que en el intertanto iba a vomitar mucho y que le sugería que lo tuviera enjaulado que lo dejara enjaulado claro que el perro no iba a entender que era por su bien pero yo creo que va por ahí esa escena la necesidad de esa escena de de hacer cosas que tú no entiendes que son por tu bien pero son para mejor pero son para mejor quizás va por ahí el haber puesto esa escena no lo había pensado porque al final esa escena no tiene ningún otro sentido o solo tiene un lindo blooper donde Elliot o sea Rami Malek el entrañable personaje detrás de Elliot se pone a hacerle cariño al perro y el director le dice no 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 Rami no y el guan es los bloopers es el blooper de la serie y el guan lo he visto es muy bueno el guan empieza a hacerle cariño al perro le da besitos y el director no 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 Rami no y el guan dice ay chuta pero no corten no corten déjame partirme no entonces como que el guan no puede no querer al perro no puede no ser tierno él claro no pueden hacerle cariño al perrito a flipper a la perrita a la perrita nos encontramos de nuevo con Angela que camina por una calle y llama y la llama se da cuenta como está como cruzando una esquina y la llama ve una llamada de Antara de su abogada la abogada alcohólica y le dice que aceptó aparentemente Colby y que así que regresa raspa de vuelta como que ella ya había cachado que se había tenido que ir si como que no de hecho se va le dice haré que la chica me muestre la puerta le dice eso y le dice si no lo noté pero le dice claro cuando ella se va de la oficina de Terry Colby ella misma le dice haré que la chica es ahí o fue después no si ahí es ahí si en la zona de las bolas si ahí fue no yo me refería que Antara parece que había cachado que no le había ido muy bien a Angela con la yo creo que lo tenía sumido yo claro no y seguramente o lo mejor Colby habló con su abogado no de más pero a lo que me refiero es que ella tiene que haber cachado que esta mina iba como que desanimada entonces por eso le dice así que vuelve ahí no sé qué le dice específicamente pero me imagino que algo así así que se devuelve y vemos a Darlene juntándose con el pobre Cisco como en una placita como en una placita donde los viejos juegan ajedrez claro y el weón cacha le dice que cacha que le estaba ocupando la cuenta para hablar con los weón terrible baneado por tu culpa claro y que estaba preguntando con su cuenta por White Rose en el chat así que lo está metiendo en un tete en el medio tete claro lo está metiendo en el medio cacho y que ya no quieren nada que ver con ella porque ellos eran pareja se terminó y dice ya sabéis que ya fue suficiente le diste mucho color sin embargo por algún motivo te saliste con la tuya y la reunión se va a llevar a cabo pero no le da más detalles le dice como lo lograste y ahí Tarlín espero que estén felices espero que estén felices por F Society digamos por el grupo y eso como que ah Tarlín lo consiguió ando siendo tan chagüeado lo consiguió lo consiguió hay que ser chagüeado pero perdió a Cisco pero rapero hay mucho pero bueno bien parecido a Cisco pero rapero hay mucho eso no es cierto pero raperos que son hackers y además escriben en chino no hay tanto que trabajan en una biblioteca y saben ajedrez no sé no estaba sentado bueno no encontramos pero cuando ya llega le dice es muy temprano para estar ñoñando algo así le dice para estar de enero parece puede haber sido que ya estaba jugando perdón no suena muy de jacquero jugar ajedrez si pensamiento pragmático combinación y bueno claro Angela nos encontramos de nuevo con Angela en el departamento de gol viene en su de regreso claro en su minimalista y ahora conocemos a la chica que es como una mexicana no sé una señora café que pero si yo soy café yo lo puedo decir es como el claro yo estoy autorizado no usted claro yo puedo hacer la letra la palabra n como una señora latina nomás que la deja ahí gente café si mister colby no 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 clean ay clean esa voz la hace este buen de más para variar se hace toda la 80 vamos a hacer una serie de ciencia ficción además live action parece eso es para baja mecánica y le dice que golby le dice que sus abogados revisaran los papeles y que necesita que el testimonio de Angela sea que no falle que no gustaste a Villeles que sea infalible Angela le pregunta sobre la reunión donde acordaron ignorar la fuga y le describe y este le empieza a describir la reunión del 90 pero como que él le dice aquí aquí que querés saber sé que me odias pero claro pero que ganó con esto que querés y el güey la mina quiere saber como es como fue y el güey le dice y que piensas que la típica reunión estábamos todos fumando y riéndonos carcajado magníficamente claro y el güey le empieza a contestarse así entonces el güey le dice ya ok ya era 1923 era enero era enero estaba lloviendo me llama la atención ¿de la raza cuál de tanto? de tanto yo igual que habla de esa que dicen que muchos ejecutivos de altos rangos tienen rasgos medio psicopáticos si pues yo creo que hay que tenerlo porque porque tenés que ser una persona diferente dispuesta a hacer cosas que otras personas no están dispuestas ensuciarte las manos pero también tenés que tener rasgos de ser brillante claro por lo menos a mí se puede acordar de enero y todo el cuento pero la lluvia la lluvia de los camarones que estaban enojados porque habían comido camarones en una reunión previa y ahora su secretaria que se llamaba no sé cuánto era la no sé cuánto claro ¿caché? porque el güey le dice a su empleada a su nana la niña o la chica porque le está poniendo el pie encima no porque el güey no porque no se acuerde el nombre el güey nada más no que vas a acordar toda la vida de ella el güey sabe la pena que es lo güey es saber todo claro nada más no hacen mucho se lo saben eso es demasiado sí claro no pueden estar enterados esa es la gracia de un gerente habla de otro güey que estaba en la reunión que era bien característico era mitad mitad efeminado mitad mafia claro que se fumaba en cadena apenas tenía que tomar una decisión claro y al final claro que fumaba en cadena y que al final era una reunión más estaban medio oscurados estaban tomando whisky y al final la niña le dice una reunión más estaban borrachos comiendo y decidieron y decidieron matar a mi mamá que mi mamá tenía que morir claro y ahí como que Colby cacha claro como que se le cambia le va a dejar semblante cacha que no es una simple activista luchando contra lo que hicieron es una víctima una víctima una víctima directa una cierta venganza de cierta forma o un ajusticiamiento y la tiene al frente y ahí le explica que Ángela lo hace por eso para que esas reuniones no para que tipos como él no se vuelvan a sentar en esas reuniones nuevamente a tomar ese tipo de decisiones como para tratar de detener la corrupción absoluta de estos si o gismontrosos como Colby como los otros que no conocemos claro porque conocemos solo la rama tecnológica de de Bíscore lo demás es que la hueá tiene como farmacéutica claro tiene que tener así como es como claro una de las películas cómicas que era así como química tenía así como una rama guerra química dentro de las ramas como derecho recurso humano guerra química algo de eso me acuerdo de la expresión pero no me acuerdo nos encontramos en una fiesta como una recepción así donde está Philip pero no sé siento que la reunión entre ellos tiene más cosas que mencionar no además que entonces no puta no me acuerdo Colby ella le pregunta entonces que estaban pensando cuando tomaron esa decisión y él le dice que en realidad no ah claro verdad me falta esa parte que no lo pienses al final se sienten mal ese día y al siguiente día es otro día y hay que tomar otras nuevas decisiones y él dice no sabían lo que iba a pasar y el loco igual está medio como avergonzado afectado no sé y le dice sí pero después te vas a tu casa cena hasta cuesta y después te levantas al otro día claro como diciendo tienes que tomar nuevas decisiones y la guay sigue la máquina no para eso mismo a él le pagan por tomar decisiones como que la guay sigue nomás claro no puedes sentarte detenerte a empatizar o sea podría pero no sería el sitio no sería el sitio claro sería un guay que se preocupa claro sería como Angela sería Gideon no sería como Angela porque Angela es la que se preocupa en desmedida claro no tiene realidad ¿me ché? ahí están demostrando a un gallo que logró separarse de la preocupación y tomar las decisiones que había que tomar en desmedro de claro de vidas igual es buena la reflexión que hace porque es como yo sé que esta guay está mal pero ¿qué más da? alguien tiene que hacerlo y si no lo hago yo lo va a hacer otro claro no es como que cree que está bien no está con la camiseta puesta tampoco igual lo humaniza un poco la escena claro es como claro después de haber visto al viejo que le decía metete mis bolas en la boca ambas muy peludas y una más grande que la otra claro pero es que está bien es rico no lo sé en fin ahora Kiko lo sabe y ahí termina la escena y ahí termina la escena exacto todo lo que había faltado hace un momento recepción estamos en la recepción y nos encontramos con el CEO que se llama Philip el tipo moreno no el viejito de voz suave es que le decía justamente en una reunión claro dos semanas más es que es como el jefe de Anwar por decirlo de alguna manera claro el jefe de Anwar y de Waelic y de Corby de todo lo bueno ¿Waelic cuánto? no el apellido parece que no lo no ni siquiera me acordaba que elije había el nombre de hecho Scott Knowles el nuevo CTO le dice gracias Philip gracias Philip bueno ahí está haciendo un brindis donde le da bienvenida y oficializando a Scott Knowles este buen es como medio mediterráneo este gallo si por los ragos medio moreno españolísimo o la gente portugales así igual no portugales no portugues no pero a lo mejor es Knowles bueno y como Gustavo Fringe claro el eterno referente de los inmigrantes el chileno el chileno que no tiene ni acento chileno ni apellido ni cara de chileno ni habla el español como un chileno habla como gringo Fala Marina oye pero viene una serie de Gustavo eso es verdad esa hueá no parece que no ojalá en EMC pero lo que si dicen es que parece que saldría la tercera temporada de Better Call Saul no me termina la segunda bueno y oficializan a Snow escuchaste esa hueá de los capítulos de Better Call Saul que la primera letra de cada capítulo de la segunda temporada alguien se cuando termina no se si has visto Better Call Saul pedazos ya la primera letra de cada capítulo de la segunda temporada formaba la palabra Gustavo Gustavo is back o algo así este hueón va a ser va a ser una serie de Netflix bueno Willy se acerca a Sharon la señora que hacía pipí ah verdad la señora que mostraba el coso claro y le reprocha que le contara el marido así la pena le dice bueno pero todavía está ahí está ahí picado claro no sabía que te iba a rendir tan fácil claro que te dolió claro que fue de tu plan maestro el hueón penca básicamente le dice que se siente un poco decepcionada de él yo creo que gran parte de nosotros pensó lo mismo es que Willy no está haciendo no porque porque quiera la mina lo está haciendo porque quiere ser el CTO pero cuál es su plan ya en fin no lo sabemos ser el CTO al parecer es una hueá tan tonta como esa como ascender a ese puesto específico por el motivo desconocido hasta el momento y conversar un momento y Willy de nuevo le echa los perros y le dice vámonos para el techo no le dice vámonos para la oficina primero y la mina le dice está ahí más hueón no soy hueón no sé que estamos en unas fiestas y el guard le dice vamos al techo las cámaras tan malas no funcionan desde marzo el gerente de tecnología muy mal muy mal a lo que mal de ti se le vuelve la cámara tan mala no me interesa que le diga no funcionan nada no funcionan desde ese mes quiere decir que por lo menos es un mes distinto así que un mes sin las cámaras y Volcorp ¿dónde está la supercorporación maligna hueón? ¿y el jefe de tecnología hueón? el jefe de tecnología interino más encima claro y le dice que vaya por las escaleras de emergencia que la va a estar esperando ahí y como que acuerda la mina le dice se hace como la interesante y se va a compartir con su marido el moreno Scott Knowles vemos nuevamente a Angela conversando esta vez con Gideon sobre su testimonio en el caso de Colby Gideon está como ya empieza a cambiarle la cara está como demacrado así como cansado enojado y le insiste que ella no rompió efectivamente o sea él sabe que es mentira él le dice él le dice que es mentira claro y ella le dice que sí no que ella en verdad si lo hizo convencida de lo que tenía cerca ¿cachai? y Gideon siendo Gideon recurre a la fibra más humana y le dice que arruinará la vida de todas esas personas que son la familia AllSafe o sea que va a dejar a toda esa gente sin peca porque si se sale esto pierde toda credibilidad de la empresa se acaba y Gideon es como el cliente que los mantiene pero el cliente no es importante entonces pierden toda credibilidad como empresa de seguridad y bueno la weá se va a la mierda por la decisión que tomó Andrea pero Andrea pero tiene motivos personales para hacerlo ella tiene el tema de su papá incluso otro día él me dice que despidanme si quieren y todo lo que claro ella sabe que la tienen que despedir ah claro bueno vemos la noche hermosa noche neoyorquina donde está Willick en la azotea en el techo y llega la señora Knowles Sharon pero todavía haciéndose como la interesante así como vine solo para saber si ibas a estar acá claro pero pero me gusta la actitud de ella porque es como no te caes la pulenta si se nota que debería que te la metas claro pero ella dice que le parece su desempeño en general de toda su estrategia mediocre igual como que ella sabe ahí que quiere tirársela claro así como en la fiesta está Scott obteniendo el trabajo que tú quieres y está tú aquí tratando de tirarme a mí es como hay algo entremedio es como cuál es el plan no es solo tu pene claro claro y que le dice que está desesperado que Scott tiene planeado despedirlo a Willick que ahí él la besa le planta un beso la lanza al suelo en un conveniente pedazo de cartón tirado entre las piedritas si interesante lo hubiera puesto Willick yo creo que sí como buen conocedor de los vagabundos no están mis cartones para culiar en el techo perfecto estos son ah no estos son para dormir aquí atrás tradiciones de Suecia claro Willick es un weaspo y empiezan a tirar cachai y el weaspo empieza a orcar ¿qué? empieza a orcar y al principio ella así como empieza a resistir y ya como ¿qué está haciendo? y ya la orca la orca y la mata y la mata yo no entiendo qué pasó ahí yo creo que salió el real Willick como que se le fue de las manos ¿pero qué se le fue de las manos? ¿qué se le fue de las manos? su ira su wea interna su wea que hizo despedir al weón de un grito esa wea reprimida reprimida yo creo que en gran parte por su esposa y por lo que quiere lograr pero quizá no lo quiere lograr de esta forma o el KDE que lo puede lograr de otra forma mejor más efectiva más cerebral porque es un weón no es un weón cerebral es un weón estúpido en este momento no lo es pero es no lo ha sido en toda la serie porque no está haciendo él está actuando a través de las acciones que le indica su servo ella lo contó claro yo creo que Willick aquí quizá me lo demuestra un poco que es un weón violento es un weón bruto es un weón que cree que puede resolver la weón con gritos y con coscacho yo creo que pasa eso porque que se quiere hacer el cerebral y se quiere hacer el pulento porque alguien como él no puede ser un carnicol la gacha yo creo que no va por ahí para mí por lo menos yo creo que va por porque el sentirse reprimido en lo que él realmente quiere hacer hace que explote en ira ¿qué será lo que realmente él quiere hacer? ser un weón ingeniero y hacerlo de otra forma no con intriga no culiándose weones ni matando o tratando de levantarle a la mina no con las ideas de su mujer ¿son las ideas de su mujer? ella le dijo que fuera a buscar a la weona anda la tenís lista tenís que ir ya sabemos ¿culearse al weón es idea de su mujer? no sé hacer lo que tiene que hacer claro en ese capítulo cuando se tiraba a Aquar creo que hablaban Aquarman de hacer a Momoa ya hizo Momoa hablaban de eso de hacer lo que había que hacer y todo lo necesario y todo lo weón claro entonces yo creo ¿será que se le fue embolado a los sábados masoquistas? así que como que estaba acostumbrado a que la señora tuviera como una palabra clave no el weón la mató nomás la mató porque el weón sabía que su paso lógico fue intencional sin duda yo creo que el plan era culiarse el plan que dijo su señora es culéatela sácale fotos culiándotela chantajeamos a North para que se vaya yo creo que esa era la weón es weón eso vamos a tener este weón de las bolas pero una pregunta ¿tiene sentido ese plan? para ser sitio puede ser no sé yo siempre sentí que ese era yo siempre sentí que ese era el plan ¿cachai? a través de la mujer de desmoronar al otro weón claro ¿cachai? siempre sentí que ese era el plan con chantaje con la weón que sea claro desmoronar al otro weón a través de la parte sexual pero no sé a dónde puede ir el matar a la mina yo no se le fue las manos yo pienso que se le fue las manos porque el weón está chato estaba chato de esa mina porque la mina lo humilló pero que sensible en todo caso al otro weón o sea es que vuelvo a lo mismo el weón está haciendo algo que no quiere hacer que tiene que hacer que es distinto y estamos hablando a niveles ¿cachai? sí a niveles más macro porque muestra una admiración al principio por el en los primeros episodios de que él también es un ingeniero que él también era así como él que era bueno para hackear y a lo mejor el weón la quería hacer de otra forma nomás una forma quizás más pasiva ¿cachai? no tan de ensuciarse las manos no lo sé bueno la mato ha riado un cartón y ¿sabes por qué yo creo que no es es un weón frustrado al máximo por hacer lo que está haciendo? porque después de que la mata llora claro y la música es como una música llora el weón llora así con una tristeza interna porque el weón o esta weón no era así esto no tenía que estar pasando ¿cachai? pero no tenía que estar pasando no porque el weón fuera un angelito de Dios sino que él está haciendo weás mandados ¿cachai? así puede ser weón este no era el camino este no era el camino claro y la mina y él hace lo que le dice su mina porque su mina se lo dice y es su familia y él tiene que hacer no y porque la mina la quería en los pantalones en la relación claro ¿cachai? y es la que si él la sometía en el bondage no es la que manda claro ya entonces entonces el weón trata como de borrar sus huellas así sí de la boca le mete como un paño para limpiar la boca como un raspado de uñas alguna manera eso hacen en sí esa ya claro como que tenés que manguerearla un poco en cloro sí bueno limpia el pomo claro no sé nos encontramos con Darlene fuerte acercándose a en un lindo campus universitario a Trento se estaba sentada estudiando con su burka Trento no es estudiante es estudiante de universidad es una cabrita aparentemente me han tenido que estudiar algo y le cuenta que el plan se reactiva porque lograron comunicarse o se lograron poder comunicar con White Rose que regrese le pide a Trento que regrese eres muy importante para este equipo nadie sabe por qué pero tienes que volver eres purista para algo para la diversidad claro le agrega diversidad una mujer iraní y le pregunta por su motivación Trento le pregunta Darlene que es la que la motiva a hacer lo que hace y desde su perspectiva Darlene lo único que quiere es anarquía momentánea ella estaba dispuesta a echar a correr el plan incluso cuando iba a funcionar mal claro que iba a funcionar por un ratito lo único que quería es que era anarquía aunque sea momentánea y lo que sea habla de Mobley que lo único que quería es tener amigos claro Mobley lo único que quería es juntarse con el grupo claro vamos a pasar la buena onda Romero que era fama fama y esas razones a ella son patéticas la encuentran deprimente patéticas porque no deprimente eso es lo que decíamos y Darlene le pregunta a ella que es lo que ella quiere lo que quiere Trenton claro y le cuenta que una historia que sus padres y ellas son nacidos y criados en Irán ella es iraní y que buscaron siempre el sueño americano y que llegaron a Estados Unidos a que su padre terminara trabajando 60 horas a la semana buscando como haber impuestos para un millenario como un traficante de arte un vendedor de arte no sé si traficante pero un vendedor de arte es como el contador tratando de pagar menos impuestos y la mamá se endeudó miles de dólares para obtener un diploma por internet un diploma por internet y ambos la bombardeaban con lo genial que es Estados Unidos pero que vivían en la miseria que ambos vivían endeudados haciendo quizás nos viven en la miseria pero están metidos dentro de la máquina claro y dicen morirán endeudados haciendo cosas que nunca quisieron hacer que tiene todo serio que terrible no nos da una respuesta derecha pero al final lo que ella quiere es liberarlos quizás claro es derrumbar el sueño americano que es una trampa el falso sueño americano exacto o el verdadero es que antes no era tan no era tan como ahora antes había una guerra antes el sueño americano era tener la casa el auto y la familia y un negocio propio claro y el perro y el patio eso y la guagua bueno y ahí Darlene le habla sobre que también ella tenía que ser capaz de lograr apreciar que están en el momento preciso las personas precisas y más importante aún con los recursos necesarios para poder llevar a cabo una hueá de esta o sea que es como el side gaze es el término es el momento es el momento entonces no puede dejarlo pasar claro para lograr su sueño y de todos los otros tienen que ser en ese momento y tienen que ser ellos y tienen que ser ellos ahora ahora y volvemos de nuevo a Cisco con el corazón roto y se encuentra con nuestro saco hueás favorito Oli que volvió apareció de nuevo de su depresión post post hackeo claro post Angela y Oli le dice que si se acerca va a llamar a la policía y Cisco se burla de él y le dice hola estoy siendo como molestado por un hacker que me hizo meter un disco en el computador claro metió un disco en mi computador del trabajo y la hueá entonces si alguien te va a pescar caleta con tu llamada Oli le dice habla con Angela ella me dio el disco que no tengo nada que ver claro y ahí Colby o sea Cisco le dice que él tiene que hacer lo que él dice y si no o se viene una nube de mierda con una tormenta a shitstorm un tornado de caca y tú vas a estar como en el eje en una cuestión así así que está cagado literalmente y después no se lo merece si se lo merece si se lo merece si lo pueden de hecho en la escena cuando muestran muestran como la espalda de Cisco y muestran a Oli mirándole el culo a una mina muy Oli que está ahí así como ah bueno nos encontramos con Elliot que está esperando a Krista está como en la sala de recepción o sea en la sala de espera y Krista se encuentra con él aparentemente muy temprano y le dice que está haciendo ahí que no lo está esperando y él le contesta que está ahí para su sesión o sea claro y ella se pone contenta porque porque aceptó el trato aceptó y va a seguir con la terapia y le dice que se puede colar antes del primer antes de su primer paciente y ahí en una escena desde lo primero lo vemos por primera vez honesto con alguien más que nosotros pero le hizo caso a Gideon le hizo caso a Gideon y buscó a alguien con quien ser honesto si era un buen consejo si le mostró su código fuente a alguien y se lo tiró completo encima y le contó la verdad pero la verdad completa pues bueno le dijo que la idea estaba mintiendo que nunca se había tomado los remedios que la hackeó completa pero el hueón igual tiene esos mecanismos que tenemos los humanos normales por decirlo de alguna forma de justificar que le dice yo no me tomo mis medicamentos al igual que tú al igual que tú no te tomas los tuyos claro y ahí claro empieza a reconocer que la hackeó y que no la hackeó solo a ella sino que los hackea a todos porque es lo que él le cuenta que hackeó a su amante que hackeó y que en lo mencionar al principio del capítulo que él es el que mira no es el que muestra él es el que observa y dejó de ser el observado a mostrar su código fuente a y que la ve y que la ha visto por su webcam que sabe que le gusta la pornografía y así como y que de repente llora al igual que él al igual que él y lo único que quiere que tiene una paciente que es muy parecida a ella a un doppelganger utiliza el término y que ella está haciendo que ella se separe de su esposo porque está cansada de ser ella a quien la dejan siempre claro o sea como que la desnuda y se desnuda a él de pasada pero se la hace cagar claro se lo tiene a todo encima todo todo lo que no hizo cuando fue su paciente claro y lo que me acuerdo cuando tuvo el enfrentamiento con ese amante que tuvo no para qué destruirla y la huella lo llevó hizo que este gallo lo obligó a hacer lo que él debería haber hecho desde el comienzo y ahora lo está haciendo él él se está transparentando con Cristo y le dice al final quiero lo mismo que quieres tú una salida a la soledad una escapatoria a esta soledad que lo consume totalmente porque claro él y yo tengo un buen muy solo que vive solo que tiene un perro y un pescado y una vecina que era su novia que la terminaron matando y sus únicos amigos son un grupo de hackers de mierda que realmente nunca se juntan claro y que en verdad no son sus amigos y su real amiga no la puede ver nunca porque no tiene tiempo porque está metido en esta hueá hasta el cuello entonces un buen solo pero hay que te reírle va a sentir mal y al final pregunta ¿eso es lo que querías escuchar? porque en realidad es una pregunta válida porque es lo que siempre le ha pedido ella honestidad 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 pero cuando uno pide honestidad ¿querés honestidad? ¿es suficiente? ¿o fue demasiado? bueno y ahí pantalla negra pide créditos ¿qué nos parece? depresivo no tanto que es como la muerte de Sheila no pero a mí tiene varios momentos emblemáticos uno Elliot desnudándose completamente me refiero a su emocional y lo que hace Terry Colby con Terry Colby se cambió bando un Terry Colby humano no digo que se haya cambiado de bando pero demostró que lo que creo que lo dije en algún momento antes Evil Corp no son extraterrestres dominando el mundo a menos que así sea al final pero lo cual sería muy horrible sí al final va a ser un humo negro son hombres cometiendo errores creyendo que dominan el mundo porque son un montón de jóvenes que se juntan en reuniones a hablar de minas que se tiran y a curarse llevar jugo tomar decisiones sobre datos que manejan incluso monstruos como ese pueden sentirse mal una vez que están frente a una víctima que se transformaron en monstruos porque su impulso los llevó a estar en esa posición que es parecido a lo que está haciendo Willick pero con la pata en el acelerador claro pero que al final todos han pasado por cosas que lo han llevado a ser quienes son y al final es una cuestión de todos lo que me queda en el aire es lo que conversamos de la escena del perro en el veterinario alguna explicación espero que tenga quizás que se comió quizás se comió algo importante de puta si hay algo que quizás te repercute después no me acuerdo no estoy seguro no me acuerdo de nada referente al perro pero bueno ahí tenemos que ver qué pasa con eso o quizás era solo para contextualizar algo que iba a pasar después no sé claro es una escena bien extraña esa porque es súper corta y muestra que hice una faceta diferente de Elliot desconocida qué más Mr. Robot reensamblando el grupo con Darlene aliados con Darlene los dos se juntan faltó entender qué carajo entendemos que Mobley por su soledad sí pero dónde está Mobley me gustaría verlo en alguna parte en un McDonald's jugando Play comiendo su casa claro hablando con sus amigos editando Wikipedia no sé jugando LOL jugándose con Life jugándose con Life jugándose con Life de que juegase con Life pero acá se va a ver más sobre por lo menos Romero y Trenton que creo que bueno el nombre del capítulo lo dice igual pues le vimos la cara a gran parte del rooster de los personajes de casi todos y de hecho claro ahí es donde el quiebre de Wellick es parte de su código ¿qué pasará ahora con Wellick y Scott Knoll? claro The Plot Thickens claro o sea bueno acá ocurrió un crimen un crimen la cosa se tiene que resolver como en la siguiente hora claro porque vos en algún momento se va a ir de la fiesta y oye mi señor ¿dónde está? claro Scott Knoll tendrá que darse cuenta o a esta perra tendrá que estar acostándose con alguien chara nuevamente mostrándole como harina van a buscarla en todos los baños bueno eso ha sido el episodio número 7 de Mr. Roll les agradecemos que nos hayan acompañado iremos a conocer a White Rose pronto ojalá ah verdad porque se el mítico o la mítica no sé es White Rose me imagino que es una mujer por el nombre rosa blanca anda sabes pero estos buenos hackers va a China debe ser China por lo menos ¿por el loto blanco? no porque todo es puro China ah porque son del White Army o sea del Black Army White Rose es del Black Army que raro y Cisco pero Cisco es gringo sí pero Cisco es como un no que Cisco es como un contacto se hacen de hecho le dice a Darlene me dejaste como Foodsoldier pésimo sí se denomina como Foodsoldier me acuerdo en la Tocantina en ese momento en fin les agradecemos la sintonía sigan viendo Mr. Robot sigan viendo Mr. Robot ya vamos uy ya va quedando nada tres capítulos compadre no queda nada los invitamos como todas las semanas a que nos escriban a ovejasmecanicas arroba gmail punto com tres capítulos y que quiere Willy facebook.com slash ovejasmecanicas porque quiere ser sitio solamente twitter.com slash ovejasmecanicas en instagram somos ovejas.mecanicas twitter o sea en tumblr somos ovejasmecanicas.tumblr.com tenemos un grupo de facebook donde la gente comparte muchas cosas entre cosas de Mr. Robot nos mandaron el trailer de la segunda temporada que está muy bueno quería mencionar eso si no lo han visto hasta ahora que lo encuentro difícil pero vean el trailer de la segunda temporada porque spoilería mucho yo siento que no yo creo que no no, no entendí nada yo creo que no con lo que llamamos de Mr. Robot puede ser cualquier cosa puede ser cualquier cosa puede ser un sueño de heroína de Elliot otro otro más o sea de heroína de morfina de morfina no se si se dieron cuenta hablando del trailer cuando está como la banda de ex society Mobley sale como con un creo chaleco negro con cuello de tortuga negro así como los Steve Jobs si no no me fijé como que claro si no voy a ver de nuevo y con el pelo largo como que ha pasado tiempo como que no no pero aparte como que está como en otra pará me haría mucha risa que sale dejó de ser un ñoño ya no está con el agua con el gán ya no está con el pendrive no no es un pendrive es una llave luego tiene una llave colgando de la huevada es una llave de puerta es para abrir su caja de pendrives no no sé no sé es una llave pero a lo mejor a que te acuerdan que los computadores antiguos antes tenían llave estaba pensando en eso mismo para adelante tiene una llave tiene un Pentium 1 no sé a lo mejor le adaptó esa tarjeta llave que se conecta por no sé qué tipo de puerto por tu impresora y hace todo en un Facebook bueno la gente que nos está escuchando y que no nos está viendo debiese ir a youtube.com slash ovejas mecánicas oficial oficial el grupo se llama rebaño mecánico bueno ya lo vieron ahí escrito para ustedes que nos están viendo tienen que para poder escuchar el programa tres días antes tienen que suscribirse en iTunes Stitcher iBooks o Pocket Cast buscándonos como ovejas mecánicas y como todas las semanas les pedimos en todos los programas que nos escriban un review o nos pongan una estrellita recomendación compartan básicamente compartan para que la gente llegue a este programa y que vean Mr. Robert porque es una excelente serie háganse un canal de youtube tengan 30 mil seguidores y hagan un video sobre nosotros como Camilo Reviews Camilo Reviews gran valor de internet te recomendamos Mr. Robert y Camilo Reviews si hazle un review después de que terminemos nosotros por favor porque tú tienes 25 mil y nosotros tenemos como 500 así que por favor pero queremos mucho nuestro blog es ovejasmecanicasblogs.com donde podrán encontrar todos los episodios de Mr. Robo todos los episodios de Ovejas Mecánicas en audio para escuchar directamente la página o para descargar también está nuestro formulario de contacto para que nos envíen correo de forma anónima hablando de barbaridades como siempre finalmente twitters personales super-bajolías campo-at roberto-bajo-167 esto fue Ovejas Mecánicas en serie no sé qué quiere no sé qué quiere yo creo que no sé no tiene mucho pica o oficializar su idioma como el idioma mundial junto con el de su esposa adiós ¡Gracias!